para el día de hoy. Así es, gracias, gracias Fulvio por las informaciones del tiempo y señores, en el día de hoy bueno, Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana y Monteplata son demarcaciones con más casos de COVID y se le aplicará un un plan de contingencia según Salud Pública. En el día de hoy se inicia el plan de contingencia en las demarcaciones señaladas por el Ministerio de Salud Pública como las que poseen mayor casos positivos del coronavirus. El Ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas pidió la colaboración de todos los ciudadanos donde desde el día de hoy se iniciará el plan de contingencia para reducir la pandemia del COVID naturalmente en el país. Estas iniciativas se llevan a cabo en medio de la solicitud del sector comercio que ha solicitado al gobierno una reapertura escalonada de la economía. A propósito de esto, la pregunta del día, para que la gente comience a participar inmediatamente y a opinar, ¿considera usted que son suficientes las acciones tomadas por salud pública para controlar el contagio del coronavirus? Ahí está la pregunta, la repito, ¿considera usted que son suficientes las acciones tomadas por salud pública para controlar el contagio del coronavirus en la República Dominicana? Ahí está muchachos. Julio. Bueno, mira, es un acontecimiento, un fenómeno desconocido para nosotros, era verdad, al principio totalmente desconocido, no teníamos ningún tipo de experiencia combatiendo prácticamente en una guerra biológica. Y empezamos a tomar medidas valiéndonos también de la experiencia de otros países como China que habían ido delante de esta batalla. Ya dentro de la pandemia se han estado haciendo prácticas y hay una serie de protocolos que son generales para el mundo entero, para todos los países. Todos esos protocolos a nosotros nos ha faltado, por ejemplo, la parte de las mascarillas para toda la población, la parte de la protección del Estado hacia la población con relación a mascarillas, con relación a dispensadores en diferentes lugares y también diría ha faltado mucha orientación y educación todavía más de la que debió de darse. La otra parte del protocolo en materia de salud, incito, en los lugares como los hospitales, la ausencia también de materiales e insumos médicos para proteger a todo ese personal de primera fila, que hemos visto muchos testimonios, hemos escuchado también de enfermeros, enfermeras, bioanalistas, que tienen que llevarse su traje a la casa, volverlo a lavar, algo que es desechable para usarlo al otro día y durar 24 horas de servicio con un mismo traje de bioseguridad, teniendo que quitárselo para hacer sus necesidades fisiológicas y volver a ponérselo. Todo, una serie de acciones que rompen la cadena de bioseguridad y entre eso está también en la parte de la cuarentena, que nuestra disciplina no es la disciplina oriental y muchas veces pues nos pasamos de alegre y nos llenamos entonces con la violación a las medidas de cuarentena que se deben establecer. A veces no tenemos en nuestra conciencia la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos y también cuidar a otros, pero en general entre todos creo que el pueblo en su mayoría se ha portado bien y ha tratado de llevar esta pandemia con con el mayor cuidado posible bajo las limitaciones que tenemos con una temperatura alta, con hacinamiento en la mayoría de los barrios, con edificaciones poco confortables, en fin, no es fácil y también las mismas condiciones económicas que a veces nos desesperan para llevar comida a nuestros hijos y buscar y el día a día, en fin, entre todas estas cosas, creo que el esfuerzo del pueblo dominicano ha sido considerable y hay que reconocerlo. Francis. Bien, mira, yo lamento no poderme unir al regocijo que tienen algunos porque aunque es reconocido que aquí aparentemente en San Francisco de Macorís ha reducido, o sea, ha bajado el nivel de contagio y de muertes, estas nuevas acciones del gobierno o de salud pública nos indica que ha fracasado en gran parte, en gran medida, la lucha contra el COVID, porque pareciera que a dos meses y medio, donde tiene contrañido a toda una población, a lo que hemos cumplido, a la economía, a los pequeños comerciantes que no pueden abrir sus puertas, a esos empleados que no llega el plan FASE, quédate en casa, y a tantos informales que representa el 54 al 60% y que ahora solamente el Estado encuentre como vía la red de conducir la emergencia nueva vez, sin decirnos a nosotros qué se ha hecho, a esta etapa, que hemos permanecido dos meses, qué se ha hecho, el Estado no ha sido capaz de decirnos, el Presidente no ha tenido la cachaza de explicarnos en qué ha invertido el dinero durante esta emergencia. Y yo sé que no lo hace porque la política que le impusieron a él para proyectar a su candidato, tendría él que decir, hicimos tantas pruebas a través de Gonzalo, dimos tantas raciones a través de Gonzalo, dimos tantas cosas a través del candidato, no a través del Presidente, que es el líder, que debe ser el líder de esta pandemia. A mí me molesta ver que solamente se han ocupado de redirigir la emergencia y mantener la economía donde la tenemos y a la población con un miedo que no sabemos dónde vamos a parar. Él debiera de darnos respuesta. Si ha negado a plantearse un diálogo nacional, solamente está haciendo revisiones a quienes le deben a él. Los empresarios que se reunió son los mismos que utiliza para las comisiones cuando quieren avalar algo. Los evangélicos, los que están pegados. Y del sector del catolicismo, los que están pegados, porque ahí no hay representantes de la Iglesia Católica. Entonces, señor Presidente, díganos en qué se ha invertido todo este tiempo y qué está haciendo el gobierno para contener esto. Pareciera que estamos empezando por detrás. Eso se debió hacer hace tiempo en Santo Domingo. Hace tiempo y eso mismo se debió hacer en todas partes del país. Ahora tenemos nuevos brotes en nuevas provincias y aún no tenemos idea, señor Presidente, en qué se ha invertido estos meses de emergencia, porque la cuarentena la hemos cumplido una gran cantidad de la población. esto vivirá con nosotros, será totalmente distinto, pero aún usted se resiste a plantearse un gran diálogo nacional para enfrentar esto y con una posibilidad también de posible crisis de vacío de poder si seguimos extendiendo esto. Pero también política puede ser, que espero que no sea así, porque ya lo sabemos, aquí van a haber elecciones, el 5 de julio. Amado José Rosa, no te escucho, amado, vamos a ver, no se escucha, vamos a ver, no te escucha, hay, dice que hay uno, vamos a ver, Carolina. Bueno, Carolina. Ahora sí, ahora sí te escucha, amado. Ahí te escuchamos, amado. Ok, ok, parece que es una mala conexión aquí. Mira, en realidad, yo no creo que sea correcto negarle al gobierno que no se ha hecho nada o decir que no se ha hecho nada, como dice Francis. Quizás no se ha hecho lo que debía de hacerse, como decía Fulvio, yo pienso que sí, han faltado cosas, pero sí se han hecho. Y lo segundo es que no veo la necesidad de un diálogo nacional. ¿Para qué? Porque el manejo de esta crisis es un manejo protocolar, o sea, es un manejo de protocolo. ¿Qué se va a decir o qué se va a hacer en un diálogo con la gente? Eso debió de haberse hecho a principio, pero ya no tiene sentido dos meses, casi tres meses después. Ahora lo que hay que hacer es, lo que hay que hacer es tratar de aplicar las pruebas necesarias con la finalidad de tener una información de cuántos somos los contagiados, cuántos hay contagiados, aislar lo suficiente para que no contagien a los otros y seguir hacia adelante, seguir, seguir, seguir el país. Pienso que es un poco ingenuo de parte de mi amigo Francis, que además es político, que el presidente busque enemigos para juntarse con ellos. Indudablemente que no va a buscar adversos, va a buscar gente que de alguna manera ha manifestado un cierto apoyo al gobierno. Porque imagínate tú poner en una mesa a un enemigo a que le saquen cara en ese cónclave al presidente. Lo mal que él entiende ha hecho el gobierno. Eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo va a aprovechar la oportunidad para protagonismo. O ustedes se creen que no todo el mundo está haciendo política con esta crisis. Desde el más insignificante de los candidatos, del más insignificante municipio de la República, sale a la calle con una mano de plátano y un celular para hacerse un selfie entregando la mano de plátano. Eso es política. Eso es aprovechar la crisis, eso es aprovechar el problema con la finalidad de beneficiarse de manera política a su campaña. Entonces yo lo que pienso es que nosotros, el gobierno lo que debe de hacer, bueno, veamos una cosa. Se ha dicho, ¿por qué no poner el cerco en el Distrito Nacional en el momento en que debió ponerse? Bueno, no se puso, fue un error, se puso ahora. Ya lo pasado, como dice José José, pasado. En definitiva, nosotros no vamos a poder revertir el tiempo porque el tiempo es inexorable, el tiempo coge hacia adelante. Lo que quiere decir que no tiene sentido criticar lo que debió hacerse y no se hizo. Lo que hay que tratar de que se hagan las cosas correctamente a partir de este punto. Y yo pienso que eso es lo que debiéramos de hacer los comunicadores por un lado, los políticos por otro. Quizás sea mucho pedirle a los políticos que sean tan sinceros y tan solidarios con un gobierno que no es el propio para que le aconseje las cosas buenas que deben de hacerse. Pero en definitiva, yo lo que pienso es que el país lo que debe pensar es hacia el futuro y hacia el futuro. Lo primero que tenemos hacia el futuro, el primer paso en este camino es definitivamente hacer las cosas que deben de hacerse para poder enfrentar adecuadamente esta pandemia, que no hemos debasado. Yo creo que no estamos ni siquiera en la curva aplanada, porque veo nuevos brotes, veo que provincias que no estaban ni siquiera se contabilizaban. Un aporte, Amado. Sí, adelante, Fulvia. El mismo Ministro de Salud Pública admite a 64 días de la pandemia que el Laboratorio Nacional no puede hacer 2.000 pruebas porque no tiene insumos médicos. ¿Cuánto día va a necesitar Danilo Medina para habilitar de insumos médicos, por lo menos a los laboratorios? Eso es lo que hay que exigirle al gobierno, que haga las cosas que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerla para poder enfrentar esta crisis. No nos podemos pasar toda la vida encerrado en la casa ni el resto del año. Por Dios, eso es una realidad tangible en nosotros. Entonces tenemos obligatoriamente que empujar al gobierno, que criticar al gobierno, que atacar al gobierno para que haga las cosas que tienen que hacer y se olvide de estar trayendo gente de otro sitio y publicando y visitando lugares para hacer la misma política que está haciendo todo el mundo. El que comenzó fue el gobierno y todo el mundo le siguió los pasos. Entonces, óyeme, una crisis manejada. Amado, la sociedad ha sido obediente, ¿verdad? Bueno, en una gran parte, hay una parte que no, pero sí. Yo no creo que sea. Es un grupo que hace mucho alarde, el que anda en la calle. ¿Eh? Aquí hay un grupito que hace mucho alarde y se resiste a hacerlo, pero... Exacto, pero la mayoría... Pero yo creo que el gobierno se debe sentir bien en el cumplimiento que ha tenido la población, en el respeto a las medidas. Yo, yo, yo pienso eso. Y darle fuerte, como dice Carolina, a lo que está en la calle. Así es. Adelante. Adelante, Carolina. Estoy dejando de dejarlo ahí hasta que pase. Miren, muchachos, que ya... Claro, sí, es cierto. Pero no pidas chance después, Carolina. Yo no he pedido chance. Y te voy a carajo, porque lo has dicho varias veces, sé que es en el... Claro, porque tú eras la que estaba defendiendo al señor, que agarraron el toque de queda. No, lo que yo planteé cuando lo hicimos en el Choyer, Jan, es lo que se había presentado del sentir de la población y evaluar esa parte. No, pero que el sentir de la población y que es la ley de la ley. De mí, escucha, nunca escuchaste de mí decir, dele un chance a ese señor, lléventelo para su casa. Nunca. Y ahí están los videos, lo podemos mostrar. Porque tú en el día ahí como tirando esa cosita. Ese veneno. Ese veneno. Sí. Entonces, eso no es esto, miren. Nos sorprende que estas provincias que en este momento son un poco de contaminación, como de alguna forma creo que dijo Amado, Montemplata, la Romana en principio sí tenía sus contagios, pero tampoco estaba dentro del foco, como por ejemplo Santiago o la provincia de Duarte, que de alguna forma se ha ido normalizando, aunque sí hayan muchos casos positivos que por tema de pruebas no podríamos determinar y pasará el COVID y quedará así. Lamentablemente. Uno de los casos es lo de Puerto Plata, que nos sorprende que a la fecha, luego de lo que pasó y que a voz del propio ministro dijera que ahí había gente que participó estando positiva. O sea, nosotros pensamos que el foco de este país iba a ser... 90 casos, Carolina, después de 14 días. Dos o tres gentes, fueron 90. Pero vemos que en este momento la dirección de evitar y de desinfección, de intervención, no está dentro de esas cuatro que plantea el ministro. Entonces, entendíamos que iba a ser mucho mayor a la fecha. No sabemos más adelante cómo se comportará. Hay algo que debemos de evaluar en este mismo sentido sobre el comportamiento del COVID en las diferentes provincias, cómo de alguna forma ha ido emigrando. Nosotros que estamos aquí en la provincia, siendo un tanto equilibrado, debemos de decir que la situación que nosotros teníamos en principio no es para nada la realidad de hoy. Aquí se moría cinco, seis, cuatro gente diaria. Y los casos y los niveles de positivos que nosotros, de gente que uno conoce, porque todos somos de aquí, eso de alguna forma ha disminuido. Claro está, hay que evaluar el asunto de las pruebas. Y entonces, hemos visto como que se ha ido moviendo de un pueblo a otro. El comportamiento propiamente, creo que ni el ministro puede dar detalles o de alguna forma arrojarnos luz. ¿Qué ha estado pasando? Si es la inacción propiamente de ellos, me parece que no lo diría. Él citó un punto, que es el asunto de los elementos que se necesitan para los laboratorios, que posiblemente pues esta incapacidad de hacer la cantidad de pruebas no nos permite ni le permite al ministerio saber cómo va corriendo el COVID en los diferentes pueblos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un brote o cuando hay un nivel de contagio importante, que la población lo está notando, que los centros de salud de alguna forma están informando, entonces la intervienen. ¿Qué es lo que podría pasar? O sea, ¿qué nos dice esto que ha venido aconteciendo desde el principio? Que la intervención llegará luego de que el brote o el contagio esté en un nivel importante, no antes. Y es lo que hemos dicho desde un principio. Si no se hace la cantidad de pruebas suficiente, tendrá el ministerio que intervenir cuando estén los casos de alguna forma casi descontrolados o situaciones como las que nos vimos en San Francisco, Santiago, como está el distrito. O sea, esperar que esté el problema un tanto grave para luego llegar. Ese es el comportamiento que se ha estado dando con los pueblos, es lo que puedo percibir. Y los elementos que entiendo, uno de los que cita el ministro, es la falta de utensilios, de materiales de salud para dar o co-editar. De insumos, los insumos. Los insumos. Entonces, creo que ahí radica parte importante del problema para evitar que nuestros pueblos, por ejemplo, Jarabacoa, Constanza, que hay dos o tres casos. Si no se hace la cantidad de pruebas suficiente, si no se le da ese seguimiento, entonces, Jorge, vamos a intervenir Jarabacoa, vamos a intervenir Constanza ya cuando el brote esté súper propagado. O sea, y nos pasaremos entonces la vida en eso, interviniendo en ciudades. Acuérdense que este país arregla la carga en el camino. Esto es asigún. Sí, no, esa es la frase que mejor se aplica a las cosas. Miren, para poder analizar, desde mi perspectiva, naturalmente, para poder analizar el resultado o el trabajo que han venido haciendo las autoridades, naturalmente hay que ver los resultados. Y indudablemente que los casos, que aunque sigue la cantidad de contagiados, que más o menos es un promedio de doscientos sesenta personas diarias, los nuevos que aparecen, ya también el ministro ha dicho que había un cúmulo de pruebas anteriores y que están saliendo ahora, pero indudablemente que por lo menos aquí, en lo que nosotros podemos ver, la cosa está controlada. Basta con ir al Hospital San Vicente de Paul, basta con llamar al siglo veintiuno, basta con llamar. No ha habido muerte. ¿Eh? No ha habido muerte. No, en los últimos días no. Pero además, vemos que ya el Hospital San Vicente de Paul, que era un hospital que estaba destinado específicamente al trato del COVID, ya incluso va a ser claudio, va a volver a sus funciones normales y los enfermos de COVID pasarán al centro de Guisa, que está preparado para eso, que tiene cuánto, una sesenta o ciento veinte camas, no sé, pero bien, van para allá. De Guisa. Ajá. No, treinta camas. Treinta camas. Bien. Es un lavadero. Eh, entonces, con relación a todo esto, vemos que se ha controlado, ¿por qué? Eh, no sé, pudiéramos decir que es por las acciones de salud pública, aquí se intervino San Francisco de Macorís, aquí se hizo el proceso de fumigación, se hizo la intervención de San Francisco y aparentemente dio el resultado. No podemos nosotros decir, todo es malo, todo es malo, todo es malo porque todos los países, oigan esto, todos los países están, así como decía el presidente, en la prueba y error. Lo que están, todos los países lo que comenzaron fue inventando. Todos no sabían qué hacer, incluyendo China, incluyendo China, ¿cuántos habitantes tiene Wuhan? 11. 11 millones de habitantes, ¿cuántos muertos fueron ahí? Entre las dos ciudades cercanas, las tres, son 21. ¿Pero cuántos muertos fueron en Wuhan? Tres mil y pico. Tres mil y pico. O sea, si nosotros comparamos, por ejemplo. Dos mil y pico en Wuhan, pero en total tres mil y pico. Exactamente. Tres mil y pico de muertos en Wuhan con 11 millones de habitantes, algo parecido a la República Dominicana. Y podemos compararnos con China. Jamás. China está, años luz de tecnología de nosotros. Y ellos en principio ni siquiera sabían qué hacer, porque esto sorprendió a todo el mundo. Incluso el propio presidente de la República, incluso el propio ministro de Salud Pública decía que todo el, que era prácticamente inventando que estaban. O sea, no había forma de contener porque no había un protocolo desde el principio. La OMS se equivocó también. Cuando dijo que las mascarillas solamente eran, ¿se acuerdan aquí? ¿Se acuerdan? Dijeron la gente de la OMS, la OMS, que la mascarilla solamente era para los que estaban enfermos de COVID o para los que iban a atender a los enfermos de COVID. Pues adivinen qué. Resultó que todo el mundo tenemos que usarla ahora. Todos tenemos que usar la mascarilla. Se equivocaron. En principio también se equivocaron cuando dijeron, no, no, esto está controlado en China. Y cuando comenzó a salir de los países, nosotros dijimos aquí en este programa, el 28 de enero, si no me equivoco, que había que declarar emergencia mundial, porque eso si estaba matando gente en China, que son gente que tienen científicos por demás y tecnología por demás, había que declarar emergencia mundial, porque la cosa era peligrosa. ¿Qué hicieron? Dos días después, emergencia mundial y pandemia. Porque se han equivocado todos los organismos. Estados Unidos se jugó con eso. Trump, no, aquí lo dijo, dijo Trump, aquí estamos preparados para lo que sea. Pues van 84 mil muertos en Estados Unidos, el país más afectado. Entonces, señores, todos los países han estado probando, lamentablemente, hay que ser sinceros, incluso hasta los propios medicamentos han sido probando, inventando con la gente, lamentablemente, aquí hay gente que se ha muerto porque le han dado paro cardíaco, provocado por la, por la, por lo que le han puesto, por los medicamentos, porque son a veces demasiado fuertes y terminan matando la gente, no el COVID, sino el medicamento. Aquí todo el mundo lo sabe. En Nueva York pasó eso, de muchísimos jóvenes que le pusieron medicamentos y fallecieron de qué? De paro cardíaco. Yo no soy médico, yo no soy médico, pero sí sabemos de mucha gente que murió por situaciones cardíacas al momento de colocarle los medicamentos. Y entonces, no podemos nosotros, señores, tomar y decir, malo, 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 no, no, todos los países lo que han hecho es pruebas, pruebas. A uno le ha salido bien, a otro no le ha salido tan bien, a otros le ha salido mal, como Estados Unidos y como Italia, España y Reino Unido y Francia. Un aporte, un aporte. Sobre la, la, la parte, recuerda que es reconocido en gran parte el esfuerzo de salud pública, pero en cuanto a sostener las cuarentenas sin políticas realmente de desarrollar una idea en dónde nos encontramos, es lo que me preocupa. He pedido que nos indique en qué ha invertido este tiempo el gobierno, no salud pública, por lo de salud pública. Estoy de acuerdo contigo. Diariamente, salud pública da un informe diario. Estoy de acuerdo contigo. Y hay cosas comunes.